En su nueva aventura, el Capitán Escudo enfrenta al maléfico Conde Fatalidad. Este misterioso ser tiene el poder de influir en la mente de los niños y niñas, produciéndoles desánimo y miedo. Su siniestra intención es sembrar la desesperanza, la indiferencia y la tristeza. El Capitán descubre su objetivo y lo enfrenta en un asombroso combate. Vive las historias del Capitán Escudo en tu revista L. ¡Búscala ya!